Bueno, un partido muy disputado, lo importante es que no perdimos, tuvimos ocasiones ambos equipos para poder anotar, pero bueno, vamos con un empate, ahora la vuelta otra vez con nuestra gente, más que todo en el local jugamos ambos, pero nuestra gente nos va a venir a apoyar el día que nos toque el siguiente partido. ¿Crees que hoy fue justo resultado o merecieron más? Bueno, creo que fue un tiempo para cada uno, en el primer tiempo tuvimos ocasiones igual ellos, pero no concretamos, bueno, un partido muy disputado como son los clásicos. Contame, para la vuelta, ¿cuál será la clave para que Olimpia intente dar ese paso a la gran final? Bueno, creo que vamos a presionar más, vamos a tratar de anotar un gol, porque eso es importante para nosotros. Gracias, Michael Chirinos.